Se presentó a los integrantes de la plataforma opositora Unión Republicana, UNIR, que estará integrada por el Partido Conservador, políticos de tendencia liberal e integrantes de la sociedad civil. UNIR se convierte en el tercer bloque opositor que busca vencer al partido de gobierno en las próximas elecciones y hace un llamado a la unidad de oposición. Comprendamos bien claro que la razón del error y del fracaso y del por qué solo marcan 4% uno y 3% otro. Y 62% nos dice a grito, no, nos gusta lo que vemos. Es porque no hay transparencia de intenciones, no hay claridad. La gran diferencia es que aquí están las reglas del juego clarísimas. Si a usted le interesa saber qué tipo de Nicaragua va a construir UNIR después que gane, aquí está definido, no hay carta escondida. El político conservador no descartó un nuevo acercamiento con los otros dos bloques de oposición, coalición nacional y alianza ciudadana, a quienes les atribuye el supuesto fracaso y la falta de unidad en la oposición. Los dos grandes pecados capitales que han dado en la política en los últimos 31 años desde que se restableció la democracia a raíz del triunfo del 25 de febrero de 1990, los dos grandes pecados capitales han sido la piñata sandinista que despojó al Estado de una cantidad inmensa de bienes y que nos ha costado a todos los que pagamos impuestos, aunque sea por comprar una gaseosa, más de 1.300 millones de dólares. Y el segundo, 10 años después de la piñata sandinista, el pacto del 99 y 2000, entre el jefe del gobierno y el jefe de la oposición de ese tiempo, que desmanteló la independencia de los poderes del Estado y las instituciones y que llevó al desastre institucional que llevamos ahora. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, presentó la propuesta de unir junto a la periodista Aminta Ramírez y a Anielka Santamaría, quienes aseguran que representan a la sociedad civil, y junto al concejal del Partido Conservador, Marvin Martínez. También se hizo mención de Harold Montealegre como político representante de la tendencia liberal, pero no se presentó al encuentro. Nosotros, por eso estamos ampliando, estamos teniendo diferentes sectores, tenemos el informar y tenemos la parte privada. Entonces, cada uno nos vamos a encargar de hacer lo nuestro y unirlo, como dice la palabra, unir y hacer una sola plataforma. Ahora, ¿ustedes ya tienen proyectado un tiempo específico para lograr esa unidad de que van a promover o van a buscar? Ahorita, de hecho, como estamos, es una presentación. Esto es como presentarle el novio a la familia. Entonces, estamos presentándonos para, después de eso, empezar a plantear todo lo que se va a llevar a cabo. Según unir primero, abogarán por reformas electorales y liberación de reos políticos para próximamente definir en junio si participarán o no en las elecciones presidenciales. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.